Atención, atención, mucha atención a este video. Israel sufre su peor ataque pero celebra, destruir Can Yonis en Gaza. Israel se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta, enfrentando uno de los periodos más desafiantes de su historia reciente. En medio de tensiones geopolíticas y conflictos en aumento, la nación ha sido sacudida por lo que se considera su peor ataque hasta la fecha. Sin embargo, en medio de la adversidad, surge una narrativa intrigante y aparentemente contradictoria, mientras enfrenta el embate de amenazas externas, Israel celebra la caída de un túnel estratégico. Este sorprendente giro de los acontecimientos invita a la reflexión y a una exploración más profunda de la complejidad del panorama actual en la región. ¿Cómo es posible que, en medio de la vulnerabilidad, haya espacio para la celebración? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de este túnel y por qué su caída se percibe como un motivo de júbilo en un momento tan crítico? Acompáñenos en un viaje informativo hacia el corazón de esta historia, donde desentrañaremos los elementos clave que definen este capítulo crucial en la historia de Israel. Israel ha denunciado que el grupo Esboya libanés realizó uno de los ataques más mortíferos en una base de tráfico aéreo, que sería, según ellos, puesto en el norte. Han advertido ahora sobre una nueva guerra. Esboya logró atacar una base de control de tráfico aéreo en el norte de Israel. Así lo ha dicho en el día de hoy el ejército de Israel. En el día de hoy, ha advertido sobre otra guerra que podría incluso vincular a Irán. Cada vez hay más combates a lo largo de la frontera con el Líbano, mientras Israel está luchando también contra los militantes de Hamas en Gaza. Ahora se estaría dando una nueva urgencia a todo tipo de esfuerzos que se estarían dando a cabo, de varias conversaciones diplomáticas que se están haciendo. Por ejemplo, el secretario Anthony Blinken ya está en su última gira hasta ahora por el Medio Oriente y que esto parece que está causando mucha más inseguridad. Hay impactos psicológicos, económicos. Y ahora mismo parece que ninguno de las conversaciones que se han tratado de dar como mediadores han podido lograr nada en este momento. Primero que nada, el grupo Esboya alcanzó una base de control de tráfico aéreo en el Monte Merón. Eso fue hace 24 horas y las defensas aéreas no se vieron afectadas porque parece que había un sistema de respaldo. Y ese fue uno de los ataques más graves que se ha dado por el grupo Esboya desde que inició estos meses en esta guerra de Israel en Gaza. Y por supuesto, muchos han tenido que evacuar todos estos lugares que están muy cerca de Líbano. Estados Unidos intenta realizar algún cambio de postura y ayudar un poco también a otros países a que cambien la postura contra Israel. También están tratando de hablar con el propio Netanyahu para que ellos detengan un poco y bajen la calma porque, de lo contrario, esto se va a encender muy rápido. Recordemos que el grupo Esboya describió su bombardeo de cohetes como una respuesta inicial. Fueron casi 60 o 65 cohetes. Luego, Israel les volvió a dar otra cantidad de cohetes, pero parece que este grupo Esboya es más fuerte de lo que se creía para ser solamente un grupo. Tiene bastantes armamentos, bastantes misiles, pero señores, claro, porque todo eso se lo ha dado no solamente quizás otros países como Rusia, pero sobre todo Irán. Y si este fue una respuesta inicial, entonces ahora estaríamos viendo esto un poco peor. Así que ellos han dicho que en cualquier momento van a realizar algún tipo de ataque a Líbano y por ahora, este se ha dado. Pues que se supo que hubo también una baja de un líder del grupo Amas en Líbano y que esto está afectando las negociaciones que de hecho estaban muy afectadas. Así que todavía sigue la guerra también dentro de Gaza y han podido realizar varios combates en el norte de Gaza y que están desmantelando toda la infraestructura militar del grupo que está allí. Ahora siguen su ofensiva en el sur, Pero también ahora ha dicho Netanyahu que la guerra no terminará hasta que se cumplan todos los objetivos de eliminar al grupo Amas y a todos los grupos que están atacando a Israel y que son vínculos de Irán. Mientras tanto, los funcionarios de la administración de Joe Biden, a pesar de que trataron de impedir que pudieran seguir con una feroz ofensiva aérea, no lo han podido ni siquiera reducir. Israel no lo ha reducido y cada vez hay más ataques específicos. Así que estamos viendo que Israel ha culpado al grupo Amas de cualquier tipo de bajas que se han estado dando porque ellos son los que operan en zonas residenciales densamente pobladas. Pero seguimos viendo que ha habido más ataques. Hoy hubo un ataque cerca de la ciudad sureña de Rafa. También se dieron más ataques, algunos dicen que contra algunos periodistas y que ahora mismo está realizándose otro ataque aéreo que alcanzó una caza entre Kan Yunis y la ciudad sureña de Rafa. Allí es donde se escucha y la gente critica que se ve el video cuando destruyen esto y se oyen muchos aplausos que serían de los propios soldados que no están allí y el que no está viviendo esta guerra. Por supuesto, no puedo hablar mucho de esto, nosotros no estamos allá. Hemos visto mucho de ambas partes, todo lo que está sucediendo y, por supuesto, que, al igual que muchos, no entendemos todo lo que sucede allí. Pero sabemos que ahora mismo está todo esto fuera del ámbito de la ley, fuera del ámbito de la razón. Estas son cosas que no podemos entender y es como si ellos estuvieran metidos en una especie de ira en la cual no pueden salir de allí por ahora. Lo importante es que se pueda lograr una paz. Para eso, a veces se necesita la guerra y estamos viendo como cada día hay cada vez más personas que no tienen nada que ver con esta guerra realmente, que son los más afectados. Se siguen haciendo ataques con drones, se siguen haciendo ataques, a veces caen en hospitales, a veces en mezquitas. Luego se ven que hay armamento en hospitales y en mezquitas también de la otra parte que también lo usan para lanzar todo este tipo de cosas. Parece que no hay ningún tipo de pudor con esto. Hay muchos heridos que se han estado dando en los últimos días. Ahora simplemente falta una respuesta un poco más grande de parte de los aliados. Este campo de Kan Yunis, por ejemplo, está localizado a 2 kilómetros del mar al sur de la franja de Gaza desde 1949. Y ahí, esto fue lo que se destruyó, este tipo de campo, este tipo de edificio. Así que mientras sigan haciendo esto, no va a haber un alto. De hecho, hace muchos años estamos en esto y esto como que lo vamos y lo volvemos a revivir, pero cada vez se está dando esto peor. Ahora todo el mundo habla de esto, pues como que Israel ha realizado un bombardeo que no debería haber hecho en Kan Yunis, en un apartamento, un edificio, y que fue bombardeado. La gente sigue hablando de esto, se ha vuelto tendencia, y ahí se ve más o menos lo que han realizado este bombardeo por fuerzas del régimen y que bueno, dicen que han aplaudido pues cuando filmaron esto y lo tienen allí. Así que lo que estaríamos viendo en las siguientes horas es la posibilidad de que vengan más respuestas por lo que se ha estado haciendo. Se cree que viene un momento en donde apenas que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, salga de allí, él va a salir ya con una noticia que va a indicar si viene ya una guerra o no. Él ha hecho una especie de análisis, ha medido la temperatura en toda esta gira para poder tomar la mejor decisión. Joe Biden lo mandó para que tomara la mejor decisión hablando con todos los líderes que ha podido. Así ha estado Anthony Blinken visitando a todos para tratar de ver no solamente si se podía detener esto y si no se puede detener cuál sería la mejor opción. Algunos dicen que es hora de que Estados Unidos ponga un pie por delante o simplemente ponga los dos pies juntos en esta guerra, porque se están realizando también supuestamente a raíz del apoyo que tiene Estados Unidos a Israel. Así que la gente, bueno, ha criticado mucho que estuvieron como que celebrando este bombardeo y lo hemos estado viendo en varios videos, pero este ahora mismo todos tuvieron también un ataque de respuesta por parte de Israel a los palestinos en la ciudad de Khan Yunis y eso, por supuesto, que ha sido tremendo. Hablan de que esto es algo muy criminal ocurrido, verdad, en el día de hoy, y que esto no tiene nombre. Así que han destruido el Khan Yunis, ahí habían edificios, habían parques, casas, sueños como dicen, pero han sido destruidos por los invasores de Israel. Y ellos han dicho cuál ha sido la razón, supuestamente está la represalia, señores. Cuando venga Anthony Blinken, entonces veremos si se da entonces alguna serie de cambios, porque una vez que regrese en cuestión de horas se va a saber. Entonces si hay que ir o no y tomar una decisión de que si hay que entrar o no a una guerra preventiva para poder lograr la paz. Ahora quiero invitarte a que oremos juntos por Israel. Ellos están viviendo un momento difícil y necesitan de nuestras oraciones. Por favor acompáñame, cierra tus ojos y oremos. Padre celestial, en este momento, elevo mi corazón hacia ti, oh Señor, en una ferviente oración por la tierra santa de Israel y su amado pueblo. Que tus oídos estén abiertos a nuestras súplicas y que tu gracia descienda sobre esa tierra llena de historia y significado. Derrama tu paz sobre cada rincón de Israel, desde los antiguos caminos de Jerusalén hasta las orillas del mar de Galilea. Concede, oh Señor, que la luz de tu amor ilumine las vidas de aquellos que llaman a esta tierra su hogar, protegiéndolos de cualquier conflicto y asegurándoles seguridad y tranquilidad. Bendice, Señor, a los líderes de Israel con sabiduría divina para tomar decisiones justas y compasivas. Inspira sus corazones para buscar la reconciliación y la unidad entre los diversos grupos que coexisten en esta tierra, recordándoles la importancia de la tolerancia y el respeto mutuo. Fortalece, oh Señor, a las familias en Israel, brindándoles tu consuelo en tiempos de dificultad y tu alegría en momentos de celebración. Sé el refugio de los corazones que buscan esperanza y consuelo, y permite que tu amor transformador se manifieste en cada rincón de la sociedad israelí. Te pedimos, Dios misericordioso, que extiendas tu mano sanadora sobre aquellos que han sufrido a causa de conflictos y tensiones. Sé una fuente de consuelo para los corazones afligidos y una guía para encontrar caminos de reconciliación y perdón. Que tu luz divina brille sobre los lugares sagrados, desde el muro de los lamentos hasta el santo sepulcro, recordándonos la importancia de la fe y la devoción. Que cada piedra y cada rincón de esta tierra proclamen tu gloria y tu amor eterno. Encomendamos a tu cuidado, oh Señor, a aquellos que defienden la seguridad de Israel, ya sea en las fuerzas armadas o en roles de servicio público. Protege sus vidas y concede discernimiento para tomar decisiones que promuevan la justicia y la paz. Finalmente, oh Dios, te pedimos que tu mano poderosa continúe bendiciendo a Israel con prosperidad y abundancia. Que la tierra florezca y que sus habitantes gocen de la plenitud de tus bendiciones. En todo esto, reconocemos tu soberanía y te agradecemos por tu inagotable amor. Amén. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal, La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.